a las 13 va pa'l beauty a las 4 va pa'l mall pa' eso de las 5 estaba por se hizo la boobie y el booty viste de christian diola activa a todas sus amigas como un cole la bebecita bebe link y bebe whisky fuma marihuana y tambien se mete piki cena bella con afriki tona friki friki es media salvaje llegadita a mi tibi le mete link le mete el whisky fuma marihuana y tambien se mete piki cena bella con afriki tona friki friki en la cama una salvaje y no te digo que es viki baby Toma go Jolly en un vasito pedita te loborabora con la tuya y te que cuesta tu reciclo no tengo que decirte a ti no tengo que decirte a ti y te abas y tambien cuándote mi tibi no hay ni taquita te mtin miki toma toma te toca a mi tibi chiquitito te te quita las friki pero no somos sociales a mi sentado la bomba nena de boba nena el boba nena elena la Rejando primero. A mí me creí. Me parecieron tan dejo ni te crio. Las depresiones va a pasar. Un poquito de amor cuando acabo de tomar. No me mandé piso ni lejos, siéntate bien con la margen y cerebral. No me canso ni los 11 días, de otra vez TRU. Que estuvo en la cancha de verdad, en la fruta, en el fondo, en el fondo, en la bondad, que es un marido como el alacante. Como la vaca, se el cual se parece por ti. Que me haya tocado la noche. Que te veo en otro mal, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!